Hola, bienvenidos a la última Mirada News con todas las noticias que nadie más puede reportar. Soy Juan Carlos Sampié. El comandante Daniel Ortega celebró el aniversario del ejército, desfilando con su propio cuerpo de seguridad personal, que ya es casi del mismo tamaño que el ejército. La primera comisionada, Aminta Granera, celebró el Día de la Virgen de la Merced, poniendo en su manto los grados policiales. Ahora ya sabemos a quién pedirle que resuelva el caso de Ocupa-Inns, y la denuncia de Nueva Guinea, y el atentado del 19 de julio, y la explosión de la carretera norte, y todos esos casos que siguen en el misterio porque el gobierno no quiere resolverlos. El invierno entró de lleno con lluvias torrenciales que inundaron Managua en cuestión de minutos. Pero como nosotros siempre buscamos el giro positivo de las noticias, descubrimos para qué sirven todos esos árboles de la vida. Para que vean que sí tienen razón de ser, ¿qué? Ineter dice que también hay tormentas eléctricas. ¡Oh no, bájense del árbol! ¡Bájense del árbol! ¡Hagamos de cuenta que no pasó nada, ¿ok? Como el meteorito. El gobierno socialista cristiano y solidario anunció un nuevo programa social. Y lo mejor de todo es que no tienes que ser sandinista para salir beneficiado. Se trata de Propiedad Cero. Si tu propiedad está en la anunciada ruta para el canal interoceánico o cualquiera de los subproyectos que aún no han sido anunciados, recibirás la bendición de ser expropiado a cambio de una modesta suma de dinero. Podrás empezar una nueva vida en un nuevo lugar que el gobierno escoja para vos, quieras o no. Espera pronto la visita de los funcionarios chinos de HKND. Podrás distinguirlos porque vienen acompañados de un pequeño ejército de militares y policías. Y si no vives en la ruta del canal o uno de sus misteriosos subproyectos, todavía puedes ganar. La ley del canal interoceánico permite que HKND disponga de todo el territorio nacional por 100 años. Tus hijos o nietos futuros también podrán ser beneficiados con Propiedad Cero. Y eso no es todo. El que pruebe mayor diferencia entre el valor catastral y valor real de su propiedad, tendrá la oportunidad de cenar con Telemaco Talavera. A usted le toca poner la comida y Telemaco pone la conversación. Una obra pública discutimos aquí con el público, cara a cara, allá con el campesino que está allá muy humilde pero muy digno, conversamos con él. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha generado alarma al desaparecer de la palestra pública por tres semanas. ¡Qué novatada! Dijo el comandante Ortega. Yo desaparezco por un mes y nadie se da cuenta. El referéndum por la independencia de Escocia arrojó un resultado sorpresivo cuando Daniel Ortega resultó electo presidente eterno de todo el Reino Unido. Roberto Rivas, observador del proceso, certificó que fue una elección transparente e irrebatible. ¿Y eso que Ortega no es escocés? Tres semanas tardó la opinión pública en reclamar por un rótulo de rojita que utilizaba la imagen del poeta Rubén Darío para promover la bebida gaseosa. Ahora que la embotelladora retiró la controversial imagen, el Pánida puede concentrarse en aparecer en concentraciones políticas. La Navidad ha llegado a las tiendas que ya ofrecen decoraciones alusivas. Claro, en las rotondas de la capital es Navidad todo el año desde el 2006. Por eso la depresión navideña de Los Ángeles de la Rotonda el Huehuense ha llegado a un estado crítico. La Alcaldía de Managua ha designado una partida presupuestaria especial para pagar vigilancia suicida a las 24 horas. Apple presentó el nuevo iPhone 6 y apadrinó el lanzamiento del nuevo disco de U2, depositándolo en las cuentas de iTunes de todos los usuarios, lo quieran o no. Justo como en Nicaragua, donde la superintendencia de bancos aprobó el nuevo Banco del Alba y todos los nicas tendrán cuenta en él. Lo quieran o no. De esta manera llegamos al final de esta edición de la última Mirada News con todas las noticias que nadie más puede reportar porque no pueden inventarlas. Buenas noches.